Entonces él creó que como él quiere levantarle a estos ladrones que salen tres caídas de noche y a seis de tomas, se los infelices, porque ese niño es especial, el que mató. Aquí la gente seria no vale, eso fue un niño y hasta su parte le machacaron. ¿Qué ese niño le hizo a esos malditos delincuentes? Tenía un lado muerto, mi hijo tenía un lado muerto, no se metía con nadie, con nadie, no era porque era mío. Ay Dios mío. ¿Tendremos que gincarnos de rodillas para que nos quiten esta cruz? Tres años en este sufrimiento de día, de noche, que no se duerme, no se come, nada. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego, a Fuego, NET. Un joven que había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado 2 de noviembre del presente año, fue hallado este lunes ahorcando en unos matorrales en el sector suelo duro de la comunidad de Bellavista en esta ciudad de Santiago. Se trata de Stuart Rafael Balbuena, de 21 años, quien presentaba signos de violencia en su cuerpo, por lo que sus familiares descartan que éste se haya quitado la vida, sino más bien creen que fue asesinado en el lugar donde fue encontrado. El hoyo piso, quien deja en la orfandad a tres niños y el cual residía en el barrio La Herradura de la citada provincia, de acuerdo a su familia, no tenía problemas personales con nadie. Escuchemos y veamos esta historia. ...a rescatar a la madre de suelo duro, porque no encontramos qué hacer. Tendremos que gincarnos de rodillas para que nos quiten esta cruz. Tres años en este sufrimiento de día, de noche, que no se duerme, no se come, nada. No se cree, coño, que como él quiere que montarle a todos los ladrones, que sale a tres caídas de noche y hace de toma, los infelices, porque ese niño es pescilla, el que mató. ...y él no tiene derecho a quitarle a nadie, que tiene derecho a quitarle a nadie. Él es el gran poder de Dios, pero es un ratón. Es un ladrón casi niña, porque el papá vendió a drogas, y por eso tiene esa tigre aquí arriba. Los tigres son la justicia de este callejón. Aquí la gente seria no vale. Eso fue un niño, y hasta su parte le machacaron. ¿Qué a ese niño le hizo a esos malditos delincuentes? ¿Qué le hizo? Y todo el mundo tiene miedo en este callejón, diablaje. No, yo estaba viviendo con los sobrinos míos ahí. Al lado ahí, en la casa, y salió por ahí hecha de gasolina, y dio la vuelta por aquí, y ahí lo interceptaron ahí, bajo la matic de mango, por ahí. ¿Le dejaron de nudo? No, no. Lo dejaron de nudo y todo, y le cambiaron un poloche que tenía, y le pusieron un negro, y lo dejaron de nudo. El motor lo dejaron tirado ahí en el contero. Yo le pedí a Dios, que por favor, que si él lo tenía, que me lo dejara vivo, y que no me lo mató, como él me lo mató. Tenía un lado muerto mío, tenía un lado muerto, y yo no se metía con nadie, con nadie, no era porque era mío. Ay, Dios mío. ¿Qué solicita usted, señora, a las autoridades? Ay, qué mujer incrustable, y que pague. Ay, es dura, la poe, Dios. Ay, ya te tomaste todo, la milita. Ay, ese niño. Ay, tanto que luchó dos accidentes, y sobrevivió, y sobrevivió mío, y mira cómo me lo mataron ahora, me lo quitó toda la vida. Ay, Dios mío. Ustedes pueden llegar a la dura, y pueden llegar a la vista, solo duro para que usted vea y pregunte cómo era mío. Que si a Estúa no relaje tanto con la gente, mi hijo. Que este mundo no tiene inmodelado, usted no relaje, Estúa, y estoy relajando con este mundo. ¿Se entiende que fue para atracarlo, señores? Ay, no, eso fue una maestra, eso fue una maestra, que me lo hice al muchachito. Ay, Dios mío. Ay, yo no sé. Un sin alma, un sin alma, que no tiene alma ese que hizo eso. No tiene alma, por favor. Ay, ese no tiene alma. En correlación a este caso, lamentablemente, los familiares de Stuart Rafael Balbuena, de 21 años de edad, encontraron su cuerpo en unos matorrales, supuestamente ubicado en el sector suelo duro. Ya la Policía Nacional está investigando, en conjunto con las demás autoridades principales, para esclarecer las circunstancias reales de cómo este joven, lamentablemente, perdió la vida. Ya el cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para los fines de autopsia. Tan pronto obtengamos los resultados, ampliaremos los detalles. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de esta historia? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, sin fuego a fuego net, con las mejores informaciones. ¿Qué solicita usted, señora, las autoridades? Ay, que mujer incustable, y que padre. Ay, es duro, la verdad, pues, Dios. Ay, la tumba de sol, la milita. Ay, ese niño. Ay, tanto que es un chorro accidente, y sobrevivió, y sobrevivió, y mira cómo me lo mataron ahora, me le quitó la vida. Ay, Dios mío. Ustedes pueden llegar en la dura, y pueden llegar a la vista, solo duro, para que usted vea y pregunte cómo era mi hijo. Yo decía, tú no relajes tanto con la gente, mi hijo. Que este mundo no te ha inmodelado, este mundo no relajes tú, ahí estoy relajando con este mundo. ¿Usted entiende que fue para atracar a los señores? Ay, no, eso fue una majedad, eso fue una majedad, que me le dicen al muchachito. Ay, Dios mío. Ay, yo no sé. Un sin alma, un sin alma, que no tiene alma ese, que eso es eso, no tiene alma, por favor. Ay, eso no tiene alma. Usted cree, coño, que como, como el que va a montarle, esto es el ladrón, que sale atrás caer de noche, y hace de toma, los infelices, porque ese niño es pesquilla, el que más... y él no tiene derecho a quitarle a nadie, que tiene derecho a quitarle a la vida, es el gran poder de Dios, pero es un ratón, es el ladrón casi niña, porque el papá vendió a drogas, y por eso que tiene esa tigre aquí arriba. Los tigres son la justicia de este callejón, aquí la gente seria no vale, eso fue un niño, y hasta su parte le machacaron, ¿qué ese niño le hizo a esos malditos delincuentes? ¿Qué le hizo? Y todo el mundo tiene miedo en este callejón, de hablar. No, él estaba viviendo con los sobrinos míos ahí, al lado ahí en la casa y salió por ahí echa de gasolina y dio la vuelta por aquí y ahí lo interceptaron ahí, abajo de la mantica de mango, por ahí. ¿Le quitaron algo? No, no, lo dejaron de nudo y todo, y le cambiaron un poloche que tenía y le pusieron un negro y lo dejaron de nudo. El motor lo dejaron tirado ahí en el suelo duro, rescatar a la madre de suelo duro, porque no encontramos qué hacer. Tendremos que gincarnos de rodillas para que nos quiten esta cruz. Tres años en este sufrimiento de día, de noche, que no se duerme, no se come, nada. ¡Gracias!